Estamos con la presentación de la nueva Amarok que era un producto que veníamos esperando hace mucho la verdad y llega con un mix de un diseño que para mí es muy lindo en conjunto con el motor conocido Amarok que es el 4 cilindros junto con el 6 cilindros que es el motor más potente del país así que muy contento y en adición Volkswagen hoy en día se encuentra apostando con muchos de sus productos que por suerte los tenemos en stock y disponibles para la venta así que también acompañando mucho a la marca La verdad que estamos muy conformes la gente es un producto que realmente está esperando el cliente Amarok que es un cliente que se ha enamorado del producto un cliente muy fiel a la marca, muy fiel al producto una marca que no es histórica la pick up pero el cliente si la ha hecho como propia tenemos muchos clientes que están esperando el producto y bueno, venimos muy bien con ventas, muy bien con los pedidos tenemos algunas ofertas de lanzamiento está muy bien segmentado el precio al inicio de gama hoy estamos hablando de 37 millones de pesos al inicio de gama así que bueno, que mejoró mucho la camioneta hoy está viniendo con faros de led, pantalla 9 pulgadas control crucero, llantas de aeración mejoró mucho su nivel de equipamiento faros led así que bueno, estamos muy muy contentos con el producto muy contentos con la marca y bueno, la verdad que vienen muy muy bien las ventas la gente lo está esperando bueno, tuvimos mucha concurrencia de público y sí, sí, totalmente superar las expectativas una marca como Volkswagen líder en ventas a nivel país históricamente y bueno, una marca como Reuteman histórica en Rosario también que obviamente acompaña al producto y acompaña a la zona www.reuteman.com.ar y en Instagram Reuteman con doble N siempre y ahí encuentran toda la variable de producto nuestra marca y bueno, todo lo que es presentación de Amarok todo lo que pasó hoy hoy lo pueden ver ahí en nuestras redes sociales exactamente exactamente